Bueno, complicaciones de la fractura de cóndilo externo en general. Lo más común es el espolón lateral, que se da tanto en fracturas desplazadas, no desplazadas, tratadas ortopédicas o tratadas quirúrgicas. Se recomienda decirle a los padres que esto puede aparecer, o sea, que es muy probable que el chico, por más que la fractura esté bien tratada, le quede una pequeña saliencia en la cara externa del codo, que puede quedar, a veces un cúbito varo real, pero en general es algo estético y no tiene implicancias funcionales. Distinto a los casos de, ya sea o retardo de la consolidación o una franca pseudoartrosis, como vemos en las imágenes, que pueden o no estar asociadas a un deseje, que generalmente es un cúbito valgo, y a síntomas cubitales. También es controvertido el tratamiento de la pseudoartrosis, en este caso fue tratada en forma quirúrgica, con injerto, y otra complicación bastante infrecuente es la necrosis vascular de la troclea. No sé si alguna pregunta hasta ahora o si más o menos se entiende. Bueno, un par de cosas de la fractura de pitróclea. Son fracturas abulsivas y la pitróclea es una apófisis, o sea, no contribuye al crecimiento del codo, ¿no es cierto? Generalmente se dan en pacientes más grandes, arriba de los 10 años, o sea, preadolescentes y adolescentes. Entonces, acuérdense que la pitróclea es la del último cartílago que se fusiona. Y hasta un 50% se asocia a luxación de codo. Y alrededor de un 15% el fragmento puede estar atrapado en la articulación. También se asocia a fracturas, más que nada, de radio proximal y de olecranon. O sea, por el mismo mecanismo de trauma a nivel del codo, podemos encontrar más de una lesión. Por eso siempre que vemos una, buscar las otras. Y tienen riesgo de comprometer el nervio cubital, de tener síntomas cubitales. El tratamiento también tiene sus controversias. ¿En qué se está de acuerdo? Que si la fractura está mínimamente desplazada, o sea, no hay tampoco un acuerdo al 100% de cuánto es el desplazamiento tolerable. Pero en general, si la fractura está hasta 5 milímetros de desplazamiento, se trata en forma ortopédica. A su vez, también hay acuerdo que sí. Una luxación, que ya sea que venga con la luxación aguda, o que la luxación está reducida, pero el fragmento está intraarticular, hay que hacer una reducción. Hay maniobras para intentar hacer una reducción, para sacar el fragmento con maniobras, pero en general hay que recurrir a la reducción abierta. Lo que es controvertido es cómo tratar las fracturas desplazadas, cuánto desplazamiento es tolerable, y cuáles tienen indicación quirúrgica. En general, se inclina más a operar a pacientes que realizan actividad física, deportistas, si hay síntomas parestesias a nivel cubital, y si es el lado dominante. Si optamos por tratarla en forma quirúrgica, se tratan con reducción abierta y generalmente con colocación de un tornillo esponjosa. Y es muy importante en estas fracturas, independientemente del tratamiento, tratar de que la movilidad sea precoz, para evitar la rigidez del codo. Por ejemplo, una paciente de 14 años, desplazamiento no es muy exagerado, pero bueno, hacía gimnasia deportiva, le pasó haciendo gimnasia deportiva, bueno, uno busca estabilizarla, que quede anatómica, y también darle movilidad precoz con una osteosíntesis estable. Otro caso, un chico jugando al rugby, vemos una luxación de codo, y no se termina de ver bien acá, pero tiene el fragmento, y cuando se hace la reducción, la reducción se hizo en la guardia, con un poquito de mía solam, ya se nota claramente la fractura de la epitróclea asociada. Bueno, también se la estabilizó, en este caso con clavija, que por ahí no es lo ideal, pero bueno, a veces la dificultad por ahí para conseguir la osteosíntesis rápido, se optó por solucionarlo de manera precoz. Bueno, otra fractura más a nivel del codo, de radio proximal. La mayoría, a diferencia de los adultos, son fracturas a nivel del cuello, o sea, generalmente son fracturas extraarticulares que se pueden producir por un mecanismo de valgo o asociadas a luxación de codo, ya sea durante la luxación o durante la reducción. Lo mismo que la anterior, buscar fracturas asociadas de olecranon, de epitróclea o de cóndilo externo. Lo más importante de todo es esto, que todas estas fracturas tienen una alta incidencia de que quede un cierto déficit de pronosupinación. Eso también hay que avisar a los padres en general. El tratamiento, bueno, esta fractura hay que tratar de ser lo más conservador posible, no agregarle más posibilidades de perder movilidad con una conducta agresiva. Vamos a aceptar hasta 45 grados de angulación. No sé si la angulación medida a este nivel. No, que no esté trasladada y clínicamente evaluar que, bajo anestesia, si tenemos que hacer la reducción, que tenga alrededor de 50, 60 grados de pronación y de supinación. ¿Cuáles fracturas, independientemente del tratamiento, son las que tienen tendencia a evolucionar peor? Si hay un gran desplazamiento, si hay lesiones asociadas, pacientes de mayor edad o que se traten en forma tardía. Entonces, ¿cómo las tratamos? Hasta 30 grados es tolerable. De hecho, lo normal, la cúpula radial normalmente tiene más o menos 12 grados de inclinación. Entonces, hasta 30 grados podemos dejarlo así, le ponemos una férula el tiempo que requiera para desinflamarse, para que calme el dolor y tratar de que mueva precozmente. Si tenemos más de 30 grados, tenemos que tratar de mejorar esa posición y recurrimos en primera instancia a hacer una reducción cerrada. Acá las imágenes tratan de mostrar distintos métodos, maniobras que podemos hacer para lograr la reducción. Esta maniobra es similar a la que se puede usar para reducir un prono doloroso, haciendo una suave tracción, empujando con el pulgar la cabecita del radio y llevando el antebrazo a la pronación. Otra maniobra se llama de Patterson, es con el antebrazo extendido, el codo extendido, y también haciendo tracción y haciendo varo como para hacer lugar a que se reduzca, empujamos con el pulgar la cúpula. Otra maniobra que está descripta es pasar un S-March y dicen que, yo la verdad que no tengo experiencia con haber hecho esto, puede reducirse con esta maniobra. Probamos las maniobras a cielo cerrado. Bueno, si fracasa, paso a instancia siguiente, intentamos con una clavija o un disector percutáneo, ir empujando la cabeza. Y bueno, ya si eso no funcionara, tenemos que reoccurrir a otro de los métodos, perdón, es hacer el método de M-T-SO, que es un enclavijado retrógrado, que uno va a introducir haciendo el clavo endomedular hasta enganchar la fractura, el fragmento proximal, y rota el clavo y reduce la fractura. Bueno, si fracasa todo eso, tendríamos que recurrir a una reducción abierta y evaluar o no si le dejamos fijación. Lo que hay que tratar es no dejar clavijas transarticulares, o sea, del húmero a la cúpula. Eso está descripto que hay ruptura, entonces, si vemos que una vez que la reducimos es necesario agregar una clavija, tratar de que solamente fijen el fragmento. Por ejemplo, bueno, en este caso se le hizo maniobra y se redujo bien la fractura. en este caso yo creo que